Música Como están todos tenemos nuevo video, nueva pregunta ¿Qué es mejor? ¿Shaker o licuadora? Vamos Una excelente pregunta, muy muy buena La verdad, vi el correo y dije, esta es nueva, o sea, nunca la habían preguntado ¿Qué es mejor? ¿El shaker o la licuadora? ¿Por qué? Porque más que nada uno es para algo rápido o para llevártelo Vaya, también puedes ponerlo cuando lo haces, por ejemplo, en licuadora Pero a mí en lo personal se me hace mejor el shaker que la licuadora Voy a explicar más o menos el por qué, pero primero vamos a ver las ventajas de un shaker Aquí está, este es el shaker, ya lo conocemos todos A veces nos viene de regalo cuando compramos algún suplemento como una proteína A lo mejor una creatina, etcétera, etcétera, etcétera Y muchas veces tenemos que comprarlo nosotros, ya sea en esas mismas tiendas de suplementos O en algún supermercado El precio, vaya, radica en muchas cosas En que si trae el arito metálico, de cuántos mililitros sea, etcétera, etcétera Hay unos que vienen en colores oscuros que por tendencia son más caros Pero el precio viene siempre de 200 pesos a 300 pesos máximo Máximo, máximo del shaker Las ventajas son estas, que puedes poner rápidamente tu proteína con tu creatina El agua o leche, ya sea con lo que tú te lo tomes Y aparte trae un arito Hay unos que trae como una malla Que es para dividir o para mezclar el producto con el líquido Pero recomiendo más cuando trae el arito Un arito metálico, así en forma elíptica Lo recomiendo mucho más porque no deja grumos Literalmente es una muy buena opción Yo en lo personal prefiero el shaker Yo ya probé con la licuadora Pero si prefiero el shaker, ¿por qué? Porque me lo puedo llevar al gimnasio Me lo puedo llevar a cualquier lado Y no importa realmente si me lo tengo que tomar en ese momento O dos horas después, etcétera, etcétera Pero sé que lo voy a traer conmigo Entonces no me voy a tener que traer una pinche licuadora Para revolver mi proteína o mi creatina, etcétera, etcétera Entonces a mí en lo personal se me hace una excelente opción Es de lavado sencillo, vaya es un lavado rápido Pero ojo, luego, luego que se acaben de tomar su licuado, etcétera Lávenlo Realmente guarda olores Cuando hacen por ejemplo con leche Y no lo lavan Guarda olores bastante feos Y deja resuidos Que después puede darte problemas en el estómago Entonces para evitar eso En cuanto te lo terminas Lavarlo, enjuagarlo Ya después cuando ibas a tu casa Cuando estés ahí Ya lo lavas de manera adecuada Pero en lo personal prefiero el shaker Ahora vámonos con la licuadora Las ventajas Ya, todo lo conocemos de la licuadora Nos podemos hacer smoothies Nos podemos hacer un licuado mucho más rápido Sin usar ahora sí que la fuerza del brazo Sin nada podemos licuarlo Podemos meterle hielos Podemos meterle a nuestra proteína Podemos meterle frutas Mezclarlo también con una creatina Una ventaja de la licuadora Es que puedes hacer smoothies Puedes hacer licuados Puedes hacer Vaya bebidas más laboriosas Que no se podrían hacer En un shaker Incluso puedes ponerle La avena Entonces ya Mezclando la proteína con la avena Cosa que no se puede hacer En el shaker A lo mejor sí se puede hacer Pero quedan grumos Bastante grandes De lo que es la avena Entonces esa sería La ventaja de la licuadora Que realmente puedes Triturar la fruta Y hacerte un smoothie Triturar completamente la avena Y mezclarla con tu proteína El contra es que realmente Si la necesitas rápido Pues no te puedes llevar La puta licuadora a todos lados O así de llegar Oye wey ¿Dónde puedo conectar mi licuadora? O sea no, no, no pasa eso Esa es la única desventaja La otra es que realmente Si te tienes que tomar Ponle que te tomes De tres a cuatro Licuados Al día O dos No sé Tienes que estarla lavando Constantemente Si es una chinguita Si es de estar así De no, no mames Otra vez lavarla Y otra vez lavarla Y otra vez lavarla Entonces si, si tiene más Contras Que una sola ventaja Que tiene La licuadora Yo en lo personal Lo repito otra vez Eh Prefiero El shaker Por lo sencillo Vaya O sea realmente Nada más lo tienes Le pones su arito Metálico Y pum 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 Vámonos Te lo tomas Y rápido La licuadora Si es Tiene que estar poniéndole Todos los ingredientes Luego la proteína O la avena Etcétera Dependiendo de como Tragas el licuado Pero si Se me hace Más Más laborioso Pero Cuando realmente Te quieres hacer Un smoothie Un licuado Con más cosas Más ingredientes Si tiene que ser A huevo a huevo Cabrones En una licuadora El shaker La opción es sencilla La opción de viaje La opción de que Te lo puedes llevar A cualquier lado Tu proteína Con tu creatina O la pura creatina Etcétera Etcétera Te hace la vida Mucho más sencilla Un shaker Pero Al final de cuentas Yo Le doy Un plus Plus al shaker Frente a la licuadora Entonces Ahí está El versus Del shaker Contra la licuadora No se olvide Cualquier duda Cualquier pregunta Ahí va mi correo Si te gustó el video Regálame un like En el botón Que está aquí abajo Muy bien Comparte el video Debatan Si aún no está suscrito Pues que chingados esperas Y recuerda que Todo esto fue un consejo Y nos vemos En la siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!